¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muy bien Edmundo y contentos de que estés aquí. Sí, veo que estás bien, no te lo voy a preguntar. Sí, sí, estoy bien, un príncipe. Entonces, siendo jueves... A pesar de la lucha campal. No, porque eso de los bolsillos ya es otra cosa. Ya esa parte es para discutirle en traspatio. Así es. Al margen de la totalidad del crecimiento y de lo que son los préstamos. Tú no fuiste beneficiado de los 60 mil millones. Quisiera, me hubiese gustado. Oí que la asociación... Por lo menos hubiese hecho lo que hicieron unos cuantos... Tuntuntuntotes, como diría el profesor... Juan Bosch. O Popis, como diría Guido. En la actualidad. Hubiese por lo menos pagado la deuda y me quedo con la misma deuda, pero con unos intereses más bajitos. Quizás, sí. ¿Verdad? Más bajitos. Bueno, pues... Eso ayuda. Hoy nuestro presidente... De 16, 17% a 8 o 9... Sí. ¿Eh? Es una buena rebaja. Pues déjame darte un detalle. Nuestro presidente, don Daniel Cantra, leía un comunicado de la Asociación de Bancos y hablan de que hay un dinerito todavía. Lo que yo no sé es si tú tienes los cajones para justificar el préstamo y que te lo concedan. Pero en todo caso, hay alrededor de un dinerito de miles de millones de pesos que aquí se le ha perdido al respecto a los millones. Pero evidentemente que se van. Bueno, mira, a propósito de que mencionaste al profesor Bosch, vamos a adelantarnos con el día de hoy. Estos son de los criterios de que incluso yo reflexiono para el ejercicio de la comunicación cuando vamos y le colocamos un micrófono a los muchachos en las calles sobre determinados temas y ellos evidentemente no saben. Ya tienen otras informaciones mucho más actualizadas y ahora cada vez más con el impacto de lo que es el mundo digital y cuáles son los artistas, etc. Pero evidentemente el Estado, el gobierno y la propia sociedad como tal no se preocupa por eso. Hoy es un día que en materia intelectual y educativa la República Dominicana había tenido una bandera bien arriba y difundido hasta el último punto de la frontera con las publicaciones, con los trabajos de investigación y las propuestas y la creatividad de los jóvenes y de los dominicanos desde los más niños hasta los más envejecientes porque hoy, 29 de junio, se trata de un aniversario del natalicio de don Pedro Enrique Jureño que junto con el profesor Juan Bosch y otros intelectuales dominicanos son de los pensadores más importantes que tiene América Latina. En el caso de don Pedro Enrique Jureño el habla hispano, un reconocimiento de las grandes autoridades del intelecto en aquellos tiempos, decir que Borges era un admirador de don Pedro Enrique Jureño y varios intelectuales argentinos en México, el trabajo que hizo por la democracia y la intelectualidad. En México es un ícono. Indudablemente. Y en Argentina un trabajo extraordinario, hasta morir en un tren de una manera desconsiderada o con un celo intelectual. No se quería que él participara en los grandes centros de pensamiento en las universidades. Daba clase en un liceo. Pero la mayoría de esos autores famosos, incluyendo Borges, admirador de don Pedro Enrique Jureño aquí en la República Dominicana, fundamental en España también, pensamientos sobre temas lingüísticos, sobre la cultura española. Entonces, tú tomas y ves el ejercicio del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, y nada menos que de Salome Orenia, y con todos los aportes, pues por aquí lo que hemos querido es rendirle un pequeño homenaje iniciando este programa y saludar conjuntamente con mañana, que es también el día del profesor Bosch, Natalicio, son intelectuales fundamentales de la literatura y del pensamiento dominicano. Entonces, tú con pena ves que, tal y como tú explicas, una que otra vez hay un político, un ministro de Cultura, un ministro de Educación, que refiere sobre las cualidades impresionantes desde el punto de vista intelectual de Pedro Enrique Jureño, pero en ninguna escuela se habla de él, nadie conoce un libro de él, pero tú vas a la fría del libro y tú no ves un libro de él. Muy difícil. ¿Eh? Muy difícil. Porque si ese es el principal intelectual, como muchos los catalogan, como el principal intelectual de la República Dominicana, uno de los más laureados a nivel mundial, pues se supone que las obras de él deberían de estar en todas partes. Y que la lectura de Pedro Enrique Jureña fuese así como te obligan a leer una serie de obras importantes de escritores internacionales, como el caso de El Quijote de la Mancha, entre otras. Y también te suponen a leer unos cuantos libros de escritores importantes, como La Sangre, como Over, como Enriquillo. Muy bien. Pero si el principal intelectual de la República Dominicana es Pedro Enrique Jureñas, donde carajo están las obras de él para que el pueblo dominicano las conozca y pueda hablar de él con orgullo. Pero bueno. Y hoy deberíamos estar viendo las páginas de los periódicos, presupuesto extraordinario que tiene el Ministerio de Educación, con pequeños, incluso, libros, opúsculos, para que la gente le llegue al ciudadano, porque esa es la diferencia con otros países. Incluso, el mismo Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Superior y el de Educación, deberían de estar regalando las obras completas de Pedro Enrique Jureñas. Que le llegue a los comunicadores, que vaya a las universidades, que vaya a las escuelas y que su lectura sea obligatoria. Pero bueno, vamos a esperar que un día lo haga. Mira, entrando a la política vernácula, como diría el día de hoy, mi amigo Edi Matos. Se me ha desaparecido Edi Matos, no sé dónde está metido. Parece que se fue de viaje, botó el teléfono y lo he llamado otra vez y no lo encuentro. Cuando vea no vengo al contrario, voy a preguntar por él para que me diga. Pero, el caso es que todos recordarán que el presidente Fernández por el tema del COVID duró alrededor de una semana fuera de la actividad política. Este fin de semana regresó con actividades políticas y ahí, creo que el sábado o el domingo, no reparo qué día de los dos, dio una declaración haciendo una crítica al gobierno de manera creativa, donde le dijo que el presidente era el hombre orquesta. En el sentido de que encabezaba todas las comisiones, era el vocero de todos los ministerios públicos, se metía en todo y que quizás por eso, como no delegaba, no había gerencia, el gobierno anda de manga por hombro como lo verifican la caída, el deterioro de una cantidad importante del servicio público. La educación, la salud, el metro, el 911, el crecimiento, el aumento exorbitante de los precios de la carácter familiar, de la inflación, la delincuencia, etcétera, etcétera, y yo diría un largo etcétera. Pues, lo que uno ve a un político depurado haciendo una crítica con matices hasta literarios utilizando la ironía, el sarcasmo, entonces sale la antítesis al criticar las razones del presidente Leónel Fernández. Hipólito, que como siempre hace gala de la desfachatez. Vamos a ver cómo Hipólito Mejía le responde a Leónel Fernández sobre la crítica que le hizo al presidente Luis Aminandés sobre la falta de planificación. ¿Pero qué sabe Leónel de planificación? ¿Dónde ha planificado? ¿Ni siquiera con su mujer ha planificado su vida? ¿De qué que habla este señor? ¿Qué empleo tenía Leónel antes? Abogado de oficio hace 20 años. Leónel no sabe nada de nada. Recuérdate que quebró las empresas del Estado y en Zona Franca dijo eso no sirve para nada y la verdad que se estaban engañando del país y ahora estamos llenos de empleo en la Zona Franca. ¿Pero qué sabe Leónel? Mira, primero, dato número uno, metiéndose en temas personales, hablando de las mujeres que sepan. Dato número uno. Luego, el dato número dos. Leónel lo quebró las empresas del Estado. Las empresas del Estado estaban quebradas. Todas eran un barril sin fondo y sencillamente se capitalizaron. ya está más que discutido y si no, el presidente Polito Mejía y sus asesores económicos que me parece que no tienen o que eran malísimos por eso la economía colapsó en su gestión. Miren, no hay un país importante, los países bananeros, disparatosos como quizá Venezuela entre otros países tienen empresas públicas. Las empresas públicas se han vendido para que las administre el sector privado porque el gobierno no tiene que estar compitiendo con el sector privado en empresas, con empresas privadas. Ahora, hay algunos sectores que están catalogados como de seguridad nacional como el caso de la salud, el caso de la educación, la energía eléctrica, el agua, que ahí el gobierno puede intervenir porque son tan importantes que son de seguridad nacional que no puede dejar eso al libre mercado. Pero después de que una empresa de clavo, de harina, de pan, de zapato, ¿para qué un gobierno va a tener eso? Eso es un disparate. ¿Qué se convierte en un elefante blanco como lo era? Y por eso usted tomó la inteligente decisión de capitalizar eso. Pero aparte de eso, el gobierno no las vendió ni las quebró, sencillamente las capitalizó. Y es el socio mayoritario administrado por la empresa privada. Y cada año a través de, ¿cómo se llama? Me estoy enterando que a través del PROPE, que era FOMPER, ¿verdad? A través de FOMPER, a través de FOMPER, el Estado recibe cada año una cantidad X de recursos por esas empresas capitalizadas. Pero dicho sea de paso... Número dos, número dos, el presidente Fernández no quebró la zona franca, ni tampoco le restó importancia. Todo lo contrario. En una situación coyuntural difícil de zona franca en la cual quebró toda zona franca o todas las zonas francas de los países de América Latina, ¿por qué pasó eso? Porque los países de América Latina de repente se cogieron con que las zonas francas no eran importantes. No, no fue por eso, señor Hipólito Omeya, señor expresidente Hipólito Omeya. Eso ocurrió porque Estados Unidos le permitió a China que entrada a la OMC, Organización Mundial del Comercio. Entonces, China empezó a competir con las zonas francas de América Latina con el mercado de Estados Unidos que es donde prácticamente todas las zonas francas producen para el mercado norteamericano. Entonces, China que tenía un modelo de producción de zona franca pre-esclavista producía mucho más barato, muchísimo más barato que la zona franca de América Latina y la desplazó a todas. Entonces, la zona franca de América Latina por completo entraron en quiebra. Ahora, precisamente aquí se mantuvo la zona franca porque el presidente Fernández apoyó la zona franca con recursos que todavía la zona franca no le han devuelto el Estado. Entonces, finalizo con lo siguiente. Quien sí creó una crisis terrible fue usted, presidente de la República. La crisis financiera. Entonces, que por cierto, aparecen por ahí unos ridículos que dicen que él es el padre de la banca dominicana porque salvó la banca dominicana. Aquí, Pablito, desdichó. Pero es que aquí, igual que le pusieron a Balaguer que el padre era la democracia. Porque aquí los políticos son unos ridículos. Pero como yo no soy político y no tengo que estar alabando disparate, estoy aquí para decir la verdad. Miren, miren, así como es una aberración decir que Balaguer es el padre de la democracia, es una aberración decir que Pablito Mejia es el padre de la banca nacional. ¿Por qué? Porque es verdad que él no fue el culpable de la quiebre bancaria, fueron los bancos. Fueron los bancos. Ahora, él sí fue el culpable de que la crisis se prolongara más de la cuenta. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Miren, así como hay un ciclo económico que obliga, que obliga a que la economía crezca poco y que se desmonetice la economía, se saque circulante de la economía porque había, porque hay una una inflación. En ese momento había una hiperinflación. No, no una no una no una inflación acumulada de 25% en tres años, Hubo una inflación de un 50% en un año y en consecuencia había que aplicar una política restrictiva que la aplicó, perdón, la aplicó el Banco Central. Pero sucede que como Hipólito Mejía se quería reelegir, él dañaba gastando dinero en campaña de politiquero, dañaba la 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 política monetaria porque lo que si el Banco Central sacaba 100 mil millones de pesos para desmonetizar la economía, él le metía 150 y además se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo incumplió, el Fondo Monetario Internacional se fue y ahí se perdió totalmente la confianza de la economía y por eso no había forma de controlar ni de concitar la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales ni había forma de controlar la inflación ¿por qué? porque él no estaba actuando con cordura entonces no es verdad que él es el padre de la banca y no tiene nada lo que fue fue un 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 político y gobernante mala clase bueno nos están reclamando la pausa y vamos a hacerla y en un momento volvemos con ustedes gracias gracias gracias